Nosotros son cerca de las 20, 40 horas aproximadamente, cerca de las 21. El personal policial toma conocimiento a raíz de que acá se comunica a la comisaría, el centro monitoreo, manifestando que había un hecho de robo en una vivienda ubicada acá en Pasaje Otilia, estamos hablando de inmediación de la ruta 5 prácticamente, y al llegar el personal policial contata, bueno, un señor de 68 años de edad y una señora de 44, los cuales manifiestan que habían sido abordados por dos delincuentes armados, y en el momento que, bueno, no han sufrido lesiones, que eso tenemos que agradecer nosotros, no sufren lesiones estas personas, pero les sustraen dinero en efectivo y un arma de fuego. ¿Cómo habrían ingresado? ¿Por dónde? No, tengo entendido que por la puerta principal y... ¿Estaba abierto? No sé si estaba abierto, en ese momento no estaba abierto, pero digamos, ante el descuido de ellos, a lo mejor se presentaron ante una consulta y es que ingresan estas personas a la vivienda. Así fue. ¿Actuaron con sus rostros descubiertos? ¿Tienen esa información? No tan descubiertos, estamos hablando ahora con el tema del uso del barbijo, que también favorece un poco a eso, pero tampoco era la intención de los rostros descubiertos totalmente. Es como que a lo mejor no eran de acá de la zona, puede ser algo así. ¿Alguna otra información que se pueda brindar? Y por el momento tenemos eso nomás, simplemente queremos nosotros trabajando personas de investigaciones desde anoche para tratar de recabar mayores datos y bueno, seguramente tratar de ver en las inmediaciones algo más que aporte información con respecto a este hecho. ¿Es un sector donde no hay viviendas cercanas? Sí, al lado, bueno, no hay viviendas tan cercanas y es más, estamos hablando de un sector que hay muchos complejos de cabaños, por ejemplo, que algunos están habitados y otros, digamos, hay cuidadores simplemente. Y aprovecho el pie este justamente para hacer una recomendación. Hemos estado, que justamente hablamos con otro medio de prensa recién, que por favor pedimos a los vecinos muchas veces también que cuiden. El viernes, el fin de semana pasó que hemos estado en el transcurso de la noche y vemos muchas viviendas. Existe el alumbrado público en la parte externa, en la calle, pero muchas veces adentro las viviendas son un poco escasas de iluminación. Y también la confianza de dejamos el portón abierto o las llaves, o el auto a lo mejor con las llaves colocadas en el patio. Bueno, y ese tipo de cosas hay que tratar de cambiarlas, desgraciadamente es así. Venimos bien, venimos bien y esto por supuesto que nos preocupa porque es un hecho. Ayer justamente que hacíamos una nota y hablamos de este caso y ahora que nos surge esto es que nos preocupa. Siempre preocupan estas situaciones donde hay contacto con los delincuentes, las personas, armas de por medio. También, eso es fundamental que preocupó mucho también la noche. ¿Alguna persona pudo aportar algo? ¿Hay algún testigo del momento en que ingresaron o se fueron? Entendió que hasta el momento no, pero eso es todo netamente tarea de investigación que la está manejando la división de investigación de esta departamental. ¿Se puede establecer más precisiones respecto a lo que comentaba, ¿le sustrajeron el monto, por ejemplo, de dinero? Cerca de 20.000 pesos y 800 dólares, algo así, moneda extranjera. Y un arma Calir 22, que era propiedad de esta persona. ¿Las personas se encuentran en buen estado de salud? Sí, por supuesto, de la noche al momento del arribo del personal policial, el nerviosismo, que es lógico en este caso, por supuesto, y la impotencia que uno siente en ese momento, pero estarían bien de salud. ¿Las ataron? Tengo entendido que al señor de la vivienda sí. Investigando el hecho entonces. Tal cual. Tal cual.